En este primer envío de Sinvergüenza, te voy a contar una historia increíble. Esta es Ana Laura. Y este, su hijo Nicolás. Quisieron ir, días pasados, a cenar a un conocido resto de la zona sur, la ciudad de Córdoba. Pero no pudieron cenar. Allí les dijeron que no había lugar para la silla de rueda de Nicolás. Esta es la historia. Como ocurre en todos estos casos, inmediatamente ocurrido el hecho, Ana Laura publicó en la red social de este resto un comentario sobre lo ocurrido. Y se lo borraron. Ella insistió y se lo volvieron a borrar. Entonces, Ana Laura publicó en su red social este mensaje. El domingo 13 de enero al mediodía fuimos a almorzar A. Y no pudimos, ya que nos dijeron que no nos podían hacer lugar para Nico en su silla de ruedas. No puedo creer que esto pase en este siglo, año 2019. Y por supuesto, la red de Ana Laura explotó. Y entonces, ahí sí, el resto hizo una publicación que a mi criterio fue pergonzosa. Porque lo único que intentaron no fue disculparse con la familia, fue limpiar la imagen de su negocio en las redes sociales. Señores, déjense de joder. En este mundo donde la moda, las tendencias y la onda tienen mucho peso, eso deja de existir cuando hay un niño en silla de ruedas. ¿Sabés qué deberían haber hecho? Primero, dejarlo entrar. Pero si alguien de tu negocio cometió el error, inmediatamente después, invítalos a cenar. Hacé una disculpa personal y después discúlpate públicamente. Y por último, más allá de lo que hagas ahora, que ya es tarde, eso ha dañado la imagen de esta empresa, seguramente para siempre. Esto fue Sinvergüenza, un micro que no es para cualquiera. Si alguna empresa, negocio o comercio se portó mal con vos, denuncialo. Yo me encargo.